En el video de hoy les hablaré, el que invita, paga. Así que quédese hasta el final, creo que les va a interesar. El que invita, paga. ¿Sabe que estoy guiando, estoy conduciendo? Y se me vino a la mente un pensamiento del que invita, paga. Ahora usted dirá, Tony, eso es lógico. Que si yo te invito a comer a un restaurante, pues yo pago. Si yo te invito a tomar algo, pues yo pago. Si yo te invito a mi casa, pues yo te voy a dar de comer. Tú no vas a comprar la comida. Eso es lógico, que el que invita, paga. Pues yo estoy guiando, y yo soy como muchos de ustedes que me están viendo en sus hogares. O donde quiera que usted me esté viendo. Una persona natural, normal, de carne y hueso. Que tenemos nuestros desperfectos. Que somos fuertes en algunas cosas, pero que en otras cosas somos un poco débiles. Que solamente Dios conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas, ¿verdad? Que a veces nosotros, pues, pretendemos ser perfectos cuando en realidad no lo somos. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es el que invita, paga. Porque yo estoy conduciendo, yo estoy guiando, voy rumbo a un lugar, a un destino. Yo soy un youtuber, un blogger, como ustedes saben. Ya gracias a Dios, tenemos muchos videos en nuestro canal. También tenemos muchos suscriptores. Y la gente se sigue suscribiendo. Y le damos gracias por eso. Y se me viene ese pensamiento a la mente porque usted necesita escuchar esto. Porque yo necesito escuchar esto. Por eso lo traigo. Y yo sé que usted lo va a compartir con otros. Porque yo pienso, ¿verdad? Yo pienso que es Dios el que me está poniendo estos pensamientos en la mente. Dios, no el enemigo. Dios, el enemigo, nuestro adversario. Ustedes saben quién es. Nunca te va a poner cosas buenas en la mente y en la cabeza. Y si te las pone, es con una mala intención de dañarte. Pero Dios siempre pone cosas buenas en nuestra mente y en nuestra cabeza. El que invita, paga. El Señor Jesucristo está haciendo una invitación. Por eso la Biblia dice, Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te agobia? ¿Qué te molesta? ¿Qué te cansa? ¿Qué te quita el sueño? La Biblia dice, mire que yo estoy hablando claro. Lo más claro que puedo para que ustedes me puedan entender. Recuerden que esto es una meditación. Esto es una reflexión bíblica. Venid a mí, dice el Señor. Jesús está haciendo la invitación. Es Jesús quien está invitando. Y déjeme decirle que yo voy a 60 millas por hora. Déjeme enseñarles este expreso para que ustedes tengan una idea de qué yo estoy hablando. Ahí lo tienen ustedes. Yo voy conduciendo hacia mi hogar. Yo voy conduciendo hacia otro lugar que tengo que ir. Pero el Señor, Dios, puso en mi mente y en mi corazón, en este expreso, en esta carretera tan grande. Esto es enorme. Esto es grandísimo. Miren ustedes, todos los carriles que hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco carriles en este lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis carriles aquí. Y seis carriles allá, al otro lado. Y mientras yo estoy guiando, mientras yo estoy conduciendo, el Señor pone en mi mente este pensamiento. Entonces, el Señor Jesucristo está invitando. El Señor Jesucristo va a pagar. ¡Qué tremendo! Que el que invita, paga. ¿Cómo se siente usted si yo le digo, vamos a tomar algo? Vamos a tomarnos un refresco, una soda. Comernos un helado. Vente, te invito a comer. Y comimos, y nos llenamos. Y la pasamos bien. Pero cuando llegó la hora de pagar, yo me voy para el baño. Yo me escondo. De pronto me da un calambre, que no puedo sacar la cartera. Me da un calambre. Esperando para que el otro pague, antes que tú. Después que dijiste. Vamos a tomar, vamos a comer. Vamos a esto y lo otro. Que se supone que si yo invité, yo pago. Y yo no pagara. Pagar a la otra persona. Pues yo creo que en la ética, eso estaría mal. Me perdonan aquellos que opinan diferente a mí. Pero creo que tienes razón. Si yo te invito a ti a comer, pues yo debo de pagar. Si tú me invitas a mí a comer a un restaurante, pues creo que tú debes de pagar. Bueno, esa es mi creencia. Pero el Señor Jesucristo está haciendo una invitación a ti, a mí. Y te está diciendo, venid a mí los que están cansados, los que están cargados, los que tienen problemas, los que tienen dificultad. Vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Y van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber momentos difíciles. Pero la diferencia es que a todos nos vienen momentos difíciles. A todos nos vienen problemas. A todos nos vienen circunstancias adversas. Pero la diferencia es que si Dios está contigo, si tú has venido al Señor, si tú le has entregado tu vida al Señor. Tienes a alguien a quien acudir. Él es tu amigo. Él invita, Él paga. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Que yo les voy a dar descanso. En Jesucristo hay descanso. Si estás cansado, si estás cansada, si estás atribulado, atribulada. Dependiendo de lo que estés, si no tienes dinero, si tienes dinero. Ven cómo estás. No importa el color de la piel. No importa el estatus. Si tienes dinero, no tienes. No importa tu nacionalidad. No importa nada de eso. No importa si estudiaste mucho en la universidad o no estudiaste nada. Entrégale tu vida a Jesucristo. Por eso la Biblia dice, Venid a mí los que estén trabajados, los que estén cansados. Y yo os haré descansar. Dios ofrece eso porque el que invita, paga. Y si Él lo promete, Él lo cumple. Y si Él te invita a descansar, Él te dará el descanso. Hasta ahí, los dejo. Voy a seguir guiando porque estoy aquí, ligerito, con todos estos carros delante de mí. Miles yendo, miles viniendo. Miles y miles de personas guiando y conduciendo. Miles de hogares, miles de casas aquí y allá. Y a todos ellos, a todos ellos, el Señor le está haciendo un llamado. Porque Él quiere pagar. Venid a mí los que estáis trabajados y los que estén cansados. Que yo los haré descansados. Esa invitación está en mía. Será hasta el próximo programa. Y que tengamos un video diferente. Gracias por su soporte. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Si es que todavía no lo ha hecho. Estamos creciendo rápido. Gracias a Dios que estamos creciendo en nuestros dos canales. Variedades cristianas con Tony Santiago. Y puertorriqueños siempre con Tony Santiago. Tenemos meditaciones. Tenemos tantas cosas lindas para cada uno de ustedes. Visiten nuestro canal. Y tenemos otro canal por allá. Que se llama Más Video con Tony Santiago. Tres. Ahí tenemos música de long plane. De disco. De esos discos así. De música sacra. Visite esos canales. Hasta aquí los dejo. Porque se me secaron los labios y no tengo agua. Pero no se olviden. El que invita. Paga. Salud.